bienvenidos a mi canal me llamo Cody y seguimos aquí en Metro Exodus vamos a buscar a Ana a ver si recuerdo bien por donde estaba hay que armar ya vamos que ya hay que ir por ahi si por ahi que es eso ah bueno los bichines hay que hacer eso Eso será Ah, radiación Vale, eso es radiación Vale ¿Pero todo es radiación o qué? Ah, míralo, está allí ¿Lo veis? A ver, es que hay veces que no entiendo el mapa Ahí Ah, mira Me queda muy poco, eh Y tengo balas Venga, que yo Sacaré el mapa Vale, pero es que Aquí creo que yo ya había estado Esta es una mesa de trabajo Que va a ver si Me viene bien Porque quiero Arreglar la máscara Pero es que no tengo Para arreglar la máscara Es que no tengo ni Y para hacer balas tampoco No, no, no la brújula tengo 7 por lo menos he conseguido unas pocas balas tanto la escopeta vale pero la verdad es que no se donde ir vamos a ver ahí tengo el tren a ver no a eso no quiero ir joder a ver como era vale claro en la X y en la X es donde estoy yendo yo a ver a ver a ver a ver no me gustaba llegamos a tiempo macho jajaja 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 jaja 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 jajaja jajaja Bueno, vamos a cambiar esto por la escopeta. Vamos a ver, que quiera la luz, por ahí, está cerrada, pero vamos a intentar abrirla, no se pueden, por aquí no se pueden, aquí una abertura, pero a ver, como de costumbre, vale, una mecha, vale, está corto, sé que se puede pasar. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué, uy, qué es esto. Vale. Se había pita el filtro. Necesitamos esto, necesitamos el libro, es una nota nueva. Vamos por aquí. Esto también se puede coger. Aquí también. Nada, aquí nada. Ay, Anita, pobrecita. Vamos a despedir sabiendo por dónde vamos. Aquí hay bicho, pero no sé, lo estoy escuchando, pero no lo veo. ¿Eh? Lo estaba escuchando, pero no lo veía. A ver si... A mí este juego me gusta bastante. Están 56 segundos todavía, espérate, hombre. Vamos. 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 ¿Dónde salen estos? Yo por aquí he visto... Ahí. ¿Ves? Es que hay a veces... A ver, ¿dónde...? No es a la luz... Aquí no hay nada... Estamos buscando algo para poder salir, ¿no? No, para decirlo... Se ha agachado en ese momento, Lee. Tengo que empezar a cambiar. No tenía tres armas, ¿no? Sí, pero... A ver... ¿Dónde está? Es que solo tengo... Tengo solo tres balas. Vamos a ver si con esto... ¿Arreglamos la puerta o...? ¿O tenemos que hacer alguna cosa más? No. Vale, lo vamos a dejar en verde... Vale, tranquilo. ¡Oh! 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 No me he contado a la me quedan... 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 No me he contado nada, pero... No me he contado nada... No me he contado nada... No me he contado nada... Vamos a salir Vale Venga Pues si tenía puesta la máscara Que se la he puesto yo Ahora la tiene quitada No tengo ni idea Este lugar es un almaceno Un vertedero Y puede que los lugareños Pusieran esa camiseta aquí para señalarlo Vale, bien Bueno Artyom, ¿la levantamos? Venga, vamos ¿Seguro? Solo debo descansar un poco Es probable que el viejo esté destruyado Pensando que su querida hija está herida o algo Venga Papá, soy yo Me he quedado sin batería en la radio Porque se mojó Aparte de eso, estoy bien Artyom y los chicos están aquí Oh, Ana Algún día me va a dar un cuarto por tu culpa Espera un buen castigo cuando vuelvas, jovencita Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajajaja Sí señora, estoy manda cariño, tenemos que subir a la Aurora, tenemos que ir a la Aurora, tenemos que ir por allí, si no recuerdo mal, que me dejo aquí esto, no, perdón, yo quiero esto de momento, si están ahí nuestros amiguitos, ah, vale, vamos bien por aquí, no, no, no se había matado, ahora sí, ah no, pues no, voy a ver, voy a ver uno más, Gracias. Es que no veo Ay Si, si venga sube es que no tengo más vale ahora lo resuelvo yo a ver dónde está el jefe a ver qué te cuentas vamos a sentarnos a ver qué quieres a ver qué 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 ese vagón y nos llevaremos a las civiles partió de encargas tú por supuesto como siempre si ves la caravana déjalo todo y corre hacia el puerto es la mejor oportunidad de cruzar el puente gracias papá katia y nastia te estarán muy agradecidas tomaría es el disyuntor de la presina no funcionará con la velo juntos hemos sobrevivido un infierno hemos acarreado cosas me ha sacado de tantos aprietos mira como vas a ir tú a la terminal escúchame es un buen trecho y mira si vas por la noche hay menos posibilidades de que te encuentres con los bandidos se quedan en sus campamentos cuando oscurece pero tampoco va a ser fácil porque salen más bestias y también hay más anomalías eléctricas los fanáticos los llaman demonios de la electricidad así que debería sopesar las opciones que tienes antes de salir artyom yuk está en una misión en esa zona vigilando el puente ahí no se le recibe bien casi siempre hay interferencias en fin si vas a verlo te pondrá al día de los últimos acontecimientos en la terminal seguro que te has confabulado con anna y este pan como siempre a vosotros pero no sabemos si lo que nos espera es mucho mejor que esos fanáticos habrá que sobrevivir para verlo exacto jefe me puede ir ya no jefe venga qué pasa no puedo salir no tenía que coger esto para poder levantarme joder qué jodidos buen trabajo ya de nada mira mi situación por fin tengo todo como bloqueña una mesa de trabajo en condiciones donde puedo guardar todas mis herramientas y aún así me sobrespa aquí puedes limpiar las armas y fabricar munición como en cualquier mesa de trabajo que encuentres sin embargo al menos solo está disponible en la aurora conservaré muestras de todas las armas que encuentres y podrás intercambiarlas cuando quieras siempre en las mejores condiciones engrasadas y brillantes como nuevas aunque tendrás que volver a instalar todos los accesorios al final los voy a convertir en armeros competentes oye acción tengo algo para tu cara puedes intentar instalarla usa la mesa de trabajo bueno te distraeré más vale 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 en esto no me falta nada se puede limpiar pero sin balas me parece a mi que no tengo nada la mesa roja la mesa roja vamos a ponerla vale A ver, me lo he hecho allá. A ver. O sea, no se puede reparar tampoco. Vale. La máscara está reparada. Esto está limpio, ¿no? Esta es la cama más limpio. O sea, prácticamente nada. Y a ver. Vamos a hacer balas porque no tenemos. No. Vale. Bala de acero. De momento, me tengo que conformar con eso. Muerte. Es un lugar maldito. Y es exilante. No nos des las gracias hasta que esté todo esto. Ahora depende de Arción. Así que deseale suerte. Por supuesto. Que Dios te bendiga, Arción. Y a ti también. Y a ti, Estepán. Gracias. Ostras, tenemos que ir a la otra punta. Tío Arción, tío Arción. ¿Te vas a una misión? ¿Sí, señorita? Solo quería pedirte. ¿Dónde estás? Allí, donde los tanques grandes. Sí. Si encuentras mi osito de peluche. Te lo traigo. Si por casualidad lo encuentras, ¿podrías traérmelo? Pues claro. Un demonio se lo llevó. Volaba. Daba mucho miedo. Viven allí. Le llevó el osito a sus hijos. Lo he hecho tanto de menos. Bueno, lo intentaremos. Va. Claro. Vuelve pronto. Y no te metas el lío. Yo no me meto nunca en líos. Vale. Bien. Ostras. Espérate. Que no hemos... A ver si podemos fabricar de esto o no. Pero ya me lo he gastado todo. Y no me doy cuenta en eso. Para la máscara. Para la máscara. Necesito. Hacer de esto. A ver si puedo. Uf. Yo creía que no podía. Vale. Digo, como no pueda, verás. Me quedaban 30 segundos. Joder. Que pesado macho. Es que tienen razón a veces. Pero. A ver. Porque es. Vale. Ya está. ¿Os ha gustado? Y ahora vamos a ver. Seguimos la línea. Del tren hasta el final. El resulta de peluche. Uf. Supongo que es esa parte de allí, ¿no? Allí ya estuvimos. Que ya bajamos. En otro capítulo. Bajamos para aquí. Si no. Hola, Artyom. Una cosa más. He oído el sonido de una guitarra que procedía de esa torre. Suena bien, pero el que la toca. Qué horror, por Dios. Sé que es peligroso y eso, pero. Si se presenta la oportunidad, salva el instrumento. ¿Qué hacen convirtiendo la frecuencia principal en una tertulia radiofónica? Tiene una misión. Yo le encarguen chorradas. Ah, coronel, señor. Ya habíamos terminado. Soy demasiado bueno. Bien, sigan con lo tuyo. Cambio de corto. Cambio de corto. Es lo que dije. Yo ya había estado aquí, pero. Me han encargado, me parece, que una misión irá aquí. Y vamos a probar. Os acordáis, ¿no? Si hay una cama, vamos a dormir aquí. Eso me viene de perlas. Vamos a ver. No. Ni te lo creas. No, no, vamos a ver. No se puede. En este sitio no se puede dormir. No. No. Vamos a ver a la parte de arriba. Eso ya lo había puesto. Pero no han querido ni escucharme. Quería acerechar al vehículo primero. Y una mierda. Y un sistema. Y un sistema de transforma con una puta carretilla. Y desde los 106. Vamos a estar en cuenta de la hora. Así que te voy a enviar a hacer con este mensaje. Te iré el vehículo a los hermanos. Te envían un buen dinero por él. Con fin que es un transportador. O una bancaza, o un copo. O un parque. ¿A que sí? Aquí no se puede dormir tampoco Bueno, bajaremos Bajaremos nosotros No sé cuál haremos, la verdad Iremos improvisando sobre la mancha Uy, va Venga, hombre Me rompo los huesos, me mato Y ala Muévete agachado Sí, pero cuando Aquí no había nada Que teníamos que salir ya para afuera No saltes que te matas A ver que me ponga en la buena vivición Creo que era para allá Joder Sí Pero, ¿qué hacemos? ¿Vamos donde el osito? Sí, porque me pilla de camino, me parece, ¿no? Sí Nos pilla de camino Vamos para el osito A ver si cogemos al osito A ver, pero si Hay alguna zona por aquí que yo pueda Tendrá que haber alguna zona Por la que pueda pasar sin tener que pasar por el agua Digo yo Vienen por detrás Mámonos aquí Mámonos aquí Eh, espérate Podemos pasar por aquí, creo yo Por aquí Por aquí podemos pasar Bien, bien, bien 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 como se mueve como si él me da pero yo a él no esto es alucinante mancha a veces y por qué no por mí si el cabrón te acaba de pegar un tiraco que te cagas si por qué porque tú lo digas ese cabrón está ahí no te veo que no le veo pero no te lo veis si te lo veía tierno te veo no es que no le veo me están disparando creo que me están disparando desde arriba claro ah ¡Toma, cabrón! ¡Ahí abajo, chicos! ¡Lo tengo acorralado! ¡Cómete una bala, hijo de puta! ¡Tengo al cabrón acorralado! ¡Cómete una bala, hijo de puta! A ver si le veo, porque no le veo. Es que no le veo, macho. Pero vamos a ver, ¿cómo...? ¡Joder, perrito! Pero como acá el cabrón... El cabrón es ese de mierda. Espera. Ahí. Es que necesito todo esto. Ese es el que ha caído, ¿no? Porque por aquí no ha caído nadie. Vale, aquí hay una hoguera. Que no pasó en nada. ¡Ya he tenido bastante! ¡Me rido, tío! ¡De verdad! ¿Pues dónde estás? ¡Cago en mi puta suerte! Pero es que no te veo. ¡Ah! Eso por meterte conmigo. Que eso no te lo va a... ¡Ya permití! A ver, si subo por aquí no hay nada en aquí arriba, ¿no? No tiene pinta de... Aquí puede que haya algo. Y ahora una mesa de trabajo. No, no es una mesa de trabajo. ¡Joder! Que yo quiero sacar el mapa y me saca eso. Bueno, vamos allí, a ver... Bueno, vamos allí, a ver... ¡Chicos! ¡Ahí está el mamón! ¡Feo a ese cabrón! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Ahí, en los arbustos! ¡Veis a ese cabrón! Yo no veo a vosotros... Bueno, veo a uno ahí, pero... ¡Ahí está ese cabrón! ¡Ahí está ese cabrón! ¡Ahí está ese cabrón! ¡Me pasa todo! ¡Ahí está ese cabrón! ¡sized! ¡Joder! ¡K,K! ¡Preparase S Lots Ser! ¡Me veo a ese hijo de puta! ¡Detento a ese montón de placas! ¡Ya cube a mierda y muere! ¡Pedazo de cabrón! ¡Pedazo de cabrón! ¡Me están llamando! ¡ похortando a la segunda! ¡Qué chico! ¡H Shakola! ¡Pedazo de cabrón! ¡Pedazo de cabrón! No hay ninguno por aquí Se lo voy a cambiar Mira ahí ¿A quién ya más tuve? ¿A quién ya más tuve? ¡Los muy cabrones han matado a uno de los nuestros! ¡Veo a este cabrón! ¡Está en el machadito! ¡Veo a uno más por aquí! ¡No! ¡Veo a otro cabrón! 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 ¡Vamos! 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 Es que no soy rival, tonto el culo ¡Vamos! ¡Vamos! Quito la luz A ver que quito la luz Joder, dale Bueno, eso ha sido todo por hoy Mañana En el próximo video seguiremos desde aquí Si os ha gustado el video darle un like Suscribiros Y compartir El video que eso hará crecer El canal ¡Chao, chao! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!